TATUAJES 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 Yo creo que toda la vida quise tener tatuajes y tatuar desde los niños, desde que vi los primeros tatuajes que vi. Y siempre quise tener en realidad. Nunca me imaginé que podría ser porque me parecía como que el tatuador era una entidad que tenía que nacer tatuador y yo no me sentía haber nacido tatuador todavía en ese momento. Entonces yo quería tatuajes siempre y a los 17 años cuando yo estaba entrando a la facultad en un grupo de amigos que había mucha gente, muchos amigos de muchas edades yo le pintaba tatuajes le hacía con súper fino o con tinta china y después le ponía spray de cabello a un grupo de amigos todos se querían salir tatuados los fines de semana y yo tenía 17 años y atendía el negocio de un amigo que era al lado del negocio de ellos y las hacía. Y esa fue la primera vez que yo pensé que tal vez yo podría tatuar porque dibujaba bien, siempre dibujé y eso fue en el 89. y eso fue el you're Jeff y los我跟你 en el 65 y los dos pases que ayudaba a hacer los me han tenido y los tres pases de los dos pases más o menos fue después de haber sido profesor de inglés un tiempo y después haber tratado de estudiar veterinaria o sea después de haber estudiado veterinaria pero sin terminar la carrera por lo mismo el que todo luego las instituciones porque cómo funcionan la gente y las cosas me pudrió y me di cuenta que no era que no era donde tenía que estar o que iba a costar demasiado seguir ahí y salir pensaba que iba a ser veterinario en esa época y entonces no ni pensé en tatuar pero yo creo que eso fue la primera vez que se me puso enfrente y no no aproveché ni seguí porque tampoco es que me quedé con la idea fija y me quedé dibujando que no había no era no era no había de donde vos tengas ganas de estar dibujando tatuajes realmente si tenía una revista era un tesoro una revista y tenía en esa época ya tenía revista de tatu y tenía otras revistas que tenían cosas de tatu pero yo miraba y decía imposible como hacen le conocí a un alemán que se llama rino kasman que vino a paraguay en los 80 yo le conocí a él y fue mi primer contacto cercano vi máquinas vi todo y yo dije como que es posible si este loco hace pero igual él era como un biker alemán y yo era un niño entonces tampoco yo me imaginaba que podría rino ya era medio que mi amigo porque no tenía nunca yo dinero para tatuarme pero hablaba inglés entonces el loco era buena onda y hablábamos en moto de cualquier cosa yo lo llevaba de repente gente quería tatuar si le enseñó con el alemán con rino y él estaba medio que solo en paraguay y justo también me dice mi ex señora estaba embarazada de marcia todo eso pero una situación de buena onda medio familiar hoy de durante ese tiempo yo la acompañada un amigo a tatuarse otro lado con un chico de limpio pero que tatuaba cerca del mundo y marc y de una máquina casera y ahí mismo salí me fui a casa ahora y con un motor de cassette y fabrique una máquina el mismo día porque ahí sí yo le vi a ese tipo haciendo yo dije yo puedo que dije sí que hago que no estoy tatuando claro ahí yo vi todo el loco sacó una caja de herramientas estábamos al lado de una pelopincho en un patio entendés y me derrubó todo lo que yo veía como el estudio y todo eso que era lo complicado de tener para poder ser tatuador y ahí yo vi yo dije si este loco y yo también ahí había los hippies que tatuaban también estilo hippie siempre hubo en la plaza siempre hubo un loco tatuando después estaban los perros que se iban a brasil y tenían sus cosas pero todo era súper secreto nadie te dejaba ir a ser groupie tampoco y el rino no te dejaba ver nada igual yo estaba ahí con rino buena onda pero jamás él me decía mira está la máquina así funciona y cargando y te deja mirar con armada habré tenido 23 años 24 ya casi cuando comencé yo declaro que arranque cuando arranque en serio no hay gente que dice no yo tatué yo para mí hiciste el primer tatuaje un punto con una aguja ahí arrancaste y yo ahí ese día fue el que yo dije nada yo ya tatué y me fui y fabrique la máquina y dar rodlin y chao me dice yo tengo todavía una rata fumando un porro de macho después yo no llevo tanto fue enseguida por la máquina seguida y tenía que hacer entonces sin noción pero quedó el día que yo hice había amigo presidente y ya todo yo ahora yo y todo el mundo con la misma aguja un trapo desastroso walter es uno de los tatuadores más viejos que hay actualmente él le marcó el camino a una generación de personas fue el que se animó a hacer una convención de tatuajes o un tattoo meeting y que generó un movimiento gigante dentro del tatuaje nacional yo ya era curioso y ya sabía que no era así cuando me considero inteligente y no era inteligente estaba bueno daba gusto pero no era ni un poco inteligente lo que hacíamos ninguno de nosotros entendés ni yo ni todos mis amigos estábamos siendo súper yo creo que en esa época todos sufríamos una regresión a una estupidez infantil al comienzo de tatuar no tenía idea eso también me animó a hacer el primer tatuaje no es que soldé yo una aguja el loco cuando terminó de tatuarse el famoso toma tu aguja y ahí yo vi la aguja y yo dije son tres que loco y ahí yo llevé y armé la casera y tatué con esa aguja y a todo el mundo con la misma aguja un desastre pero buena onda simpático están todos vivos sanos en el 97 cuando marcia iba a cumplir un año yo me acuerdo porque justo el día cumpleaños de marcia me llegaron mis cosas mi hermano se fue a eeuu tengo un hermano que trabaja con cuestiones digitales y con animación y por producción y se iba a una convención en eeuu mi hermano se iba a arizona yo presté guita a un socio y me le pedí que me traiga cosas y ahí tuve una una máquina de verdad que tengo todavía por suerte recuperé vendí en un momento y recuperé y pero igual todo mal con la máquina igual no compré el kit porque no vendían kits porque era un lugar serio porque yo me imaginaba que el kit era lo que no había que hacer ya en ningún momento yo quise un kit ni me pareció una opción un kit yo veía las botellitas de tinta así decía no ni ahí yo en mi primera tinta ya fueron de 8 onzas así y voy a comprar tinta por la tinta se usa entonces me voy a comprar una tintita así para necesitar entonces compré todo eso hice bien por lo menos pero compré pocas punteras compré poquísimos agujas y compré pocas agujas sueltas no me imaginaba entonces no sabía la proporción como es con una sola máquina una mierda fue todo y después yo me fui a Sao Paulo yo pensé bueno me tengo que ir a donde haya tatuajes para ver cuál es porque acá existía Teja y Sol había gente que ya tatuaba Esteban el chileno ya tatuaba y ya tatuaba bien y después otros amigos que tenían que tatuaban bien también pero estaban en la misma que yo tatuaban bien de ganas que tenían nomás pero estábamos todos en la misma de nadie entendía nada en realidad y ahí yo me fui a Sao Paulo en enero del 98 justo post una convención brutal yo llegué tipo en el justo después del mejor momento porque fue una mierda pero estuvo bien porque había un montón de cosas había material gringo pude comprar una máquina Mickey Sharks un montón de cosas bien estuvo y ya volví con tres máquinas o con cuatro máquinas de Sao Paulo ya entendiendo necesitaba muchas máquinas le conocí a unos locos me enseñaron a soldarabujas todos bikers también o sea que todo era más o menos estaban bien pero no llegué a conocer a ningún así tipo artista de verdad alguien y después le conocí a Marcio Duarte en un viaje a Sao Paulo que fue el primer que yo considero un tatuador que es realmente un artista una bestia y fue ponerle que en el 99 yo me convence ahí todo el tiempo a comprar material y ahí yo volví ya está todo automáticamente mucho mejor había fila esperándome para tatuarse porque igual la gente se tatuaba conmigo y yo tatuara mal o no entendiera bien y yo le advertía todo me has tatuado hace poco pero igual Walter es lo más grande que tiene el tatuaje en Paraguay sinceramente una persona que siempre admiré antes de ser tatuador y ahora más que nada porque la manera que hace el japonés es increíble el tradicional el estilo que le pidan él te hace y de la mejor manera eso es lo que yo admiro realmente de Walter ahí ya fue otra cosa así ahí yo ya volví ya armé un estudio en mi casa ya no tenía las cosas guardadas entender ya encaré como no voy a tatuar me compré una camilla y ya encaré en serio y ahí fue el tatu capatá sobre el santísimo de trinidad que de ahí tatu capatá porque yo dije le tengo que poner un nombre que voy a hacer y escribí que un socio mío había inventado ese tatu capatá y era simpaticísimo en el momento entonces con una lata escribí ahí un dragón y decía tatu capatá en la pared era un estudio privado digamos no había una puerta abierta o venía a tatuarte y si venía con 100 personas yo tenía que entrar con las 100 mi dormitorio era otro lado de entender tenía un patio gigante simpático era siempre es lo mismo yo hasta ahora estoy como de fiesta mientras tatuó siempre en la misma y estuve cinco años en total y yo nunca dejé de estar en asunción siempre me iba y venía siempre venía y tatuando de mi vieja siempre sabía cómo estaba y siempre traía algo también yo creo y siempre me gustó asunción yo nunca como te digo yo nunca me imaginé irme a san paulo en primer lugar y cuando terminé un año con mauricio en scorpion estuve casi tres años ahí estuve mucho tiempo ahí fue increíble trabajar yo ya había pasado tiempo por los mejores lugares y era o hacer uno mío allá o vuelvo y yo prefería volver y hacer lo mismo que hice después durante años que era lo que me iba siempre allá y volvía y de hecho que yo vine a paraguay y encontré donde yo pertenecía en san paulo que era new wind que era un estudio de unos amigos donde yo era tipo eran tres y yo era el cuarto yo siempre tenía mi lugar siempre bienvenido y esperado y fue perfecto al final pero fue por eso como que llegué a un punto que tenía que decidir por eso viene de vuelta y porque nunca me no sé y nunca me fui nunca me quise ir nunca nunca yo fui eso que a que mierda no es tu lugar nunca fue así yo me fui feliz de irme a san paulo porque no me fui huyendo de paraguay ni de nada de acá al contrario y ahí yo le quiero a paraguay me gusta su desorden la gente de afuera se empezó a fijar mucho en paraguay y en el tatuaje de paraguay por el tatuado babilón y eso es algo una huesa imborrable para nuestro oficio y aparte de que él es responsable de una generación de tatuadores y tatuadoras que empezaron haciendo las cosas bien por suerte porque walter se le atravesaron el camino y creo que eso es súper importante para nuestro oficio una persona que lleva 20 y pico de años tatuando y nunca dejó de ser un un icono para nuestro tatuaje para el tatuaje nacional creo que una de las personas que más merecen más se merece respeto por el camino que le abrió a muchos siendo siendo uno de los más viejos en el oficio yo creo que es innegable de hecho el nombre ese tatuado un babilón yo usaba en mi fotolog mi fotolog no me dejaba que no me dejaba llamarle tatuado un babilón porque era muy largo sino mi fotolog iba a ser tatuado un babilón mi fotolog era tatu capataz punto fotolog no sé qué y decía o abría y decía arriba tatuado un babilón porque era como una idea mía que yo tenía que trabajar contra la babilonia en el tatuaje que creo que así un chiquitraté y ha hecho por la babilonia aplastante y a la gente le encanta la babilonia entonces no llegaste a 10 años 10 ediciones la primera yo soy tengo la bendición de los amigos que tuve porque no es yo realmente le conocí a un mauricio no por el icono que era sino porque alguien me dijo vos le tenés que conocer a mauricio después le conocí a mauricio y el día que me fui a conocerle justo estaba william yone llama yéndose a conocerle también entender y todo así increíble y william es como mi hermano también que otro bestia del tatuaje y nada y como yo tenía esa bendición de cruzarme con gente y de tener amigos y realmente tener amigos porque era como que nos veíamos y algo inexplicable que sigue pasando mucho menos que en esa época porque en esa época éramos menos ahora hay tanto que no puedes tampoco con todo el mundo y yo quería compartir yo quería yo para mí paraguay siempre fue brutal yo siempre dije paraguay increíble yo soy medio boludo así místico mágico medio bajo y paraguay me encanta que hay los mitos no son mitos en paraguay son creencias entender y todo eso para mí siempre fue es un lugar mágico por culpa de esas cosas yo creo y yo siempre quería que la gente venga acá porque como le explicas a alguien porque pega paraguay que le tengo que traer y le tiene que pasar cosas increíbles para que yo digan a le amo paraguay y le pasa a todo el mundo entonces yo ese siempre fue mi idea que venga marcio principalmente que fue el único que vino la primera y en esa época yo le invité a mauricio a iban a solo grosso yo le invité para la primera porque pensé que se iban a copar de hacer una micro convención yo sabía que iba a ser un descontrol que iba a estar bien que vamos a estar tranquilo que podían venir a hacer lo que querían de verdad yo quería hacer eso y no quería hacer una convención porque las convenciones nunca me gustaron yo me iba a la convención a fumar por un estacionamiento con todos estos otros vagos normalmente justamente los más grosos son los más vagos así era por lo menos después vino la generación de los trabajadores duros un encuentro una fiesta el tatuaje es el centro pero la comida era importante la música era súper importante y el público era lo más importante los invitados a la fiesta entender siempre esa fue mi idea yo siempre pensé en hacer una fiesta donde el público si era posible sea la mitad por lo menos tatuadores luego porque para ellos era en realidad era para la gente que le gusta el tatuaje pero mucho más para tatuadores es eterno eso también es una cosa que quien estuvo quien entendió sigue estando por eso ese chiqui yo sé qué pasó y yo sé que hay gente como yo que entiende lo que pasó era una reunión de brujos eso no ya se cansaron de preguntarme si voy a volver a hacer pero voy a volver a hacer algo pero no así pero voy a volver a hacer la idea original siempre porque no voy a hacer yo no soy artista pero no hago arte pero si yo creo que soy un artista porque hago con arte lo que hago pero no soy artista hay gente como marcio duarte que el tipo el marco de su puerta en su casa está pintado con algún divague el loco no se contiene todo el tiempo está produciendo ese es un artista yo creo y hay tatuadores como los motos como los biker que calcan tatúan tatúan bien eficiente aprendieron y está bien también es perfecto yo les quiero a los dos a todos por igual pero yo le conocí yo comencé a conocer artistas y fue un momento la producción del arte tatuó como si fuera arte yo tatuó hago un dibujo de línea y después pinto si alguien si ves de afuera es como arte pero un tatuaje yo esa supuesta evolución yo no creo porque yo sigo tatuando con las mismas cosas que yo tatuaba en el 98 entonces no acompaño y soy 100% contra me parece increíble que todos tengan todas sus cosas súper tecnológicas pero no no me parece un cambio real me parece un cambio ilusorio y temporal de hecho porque yo sigo haciendo como se hacía y se sigue quedando para mí al final la idea es que el tatuaje suceda que se haga un tatuaje es la idea por eso no me gusta el concepto ese de arte porque la gente quiere una obra de arte y un tatuaje necesitas el tatuaje es lo que quieres un tatuaje es lo que necesitas tatuísticamente yo creo que siempre estoy mejorando siempre voy a estar en mi mejor momento yo digo que hay estilos que son estilos claramente y después hay cada tatuador hace como le da la gana y yo digo que hacer una carrera sobre un estilo es algo moderno y otra cosa ilusoria lastimosamente a mí me gusta la gente que trata de no tener identidad de hecho yo tengo un millón de amigos casi todos los que vienen al tatuado en babilón medio que tienen la misma yo creo que noción de cómo se hace de que hay una manera de hacer y hay que hacer lo mejor posible dentro de esa manera no hay que contaminar con tu firma ni nada tipo mi tatuaje podría ser suyo o del otro y no nos importa al contrario está bueno otra vez que te metan en la bolsa correcta por ejemplo está buenísimo y eso está bien yo creo y ahí va lo que vos decís el estilo pero es una tipo cuando uno es y yo hago un walter tatuado sí o sí ahí pero no tengo opción no es que yo quiero hacer eso y cuando yo hago un tradi yo conseguí alejarme del walter un montón en mi tradi y por suerte porque si no es una mierda el tradi no era un tradi era un walter medio tradicional oide entender y en el japonés lo mismo yo creo que hay una manera en que yo hago que está bien yo estoy conforme no me pero tampoco yo quiero buscar una manera de hacer si yo cambio en el próximo tatuaje a mí me da igual no me gusta la así como me preguntaste de la universidad porque salí no me gusta la obediencia nunca me gustó no me gustan las instituciones nunca me gustaron y hacer instituciones dentro otra vez de lo la última cosa en ser institucionalizada y sentido orgullo yo creo que estilo es algo que uno tiene o no luego y el que hace cosas con estilo camina con estilo tiene estilo si hace algo increíble es increíble es lo que debería hacer pero alguien que se obliga eso no me no me jode tampoco que haga pero me parece un bajón que se estandarice eso también porque después se crea una imagen de que sólo el que hace así es el que realmente hace y mentira entonces yo hago japonés desde que está tuvo trato de hacer japonés entonces yo hago japonés hace más tiempo que rico trato de hacer japonés sólo que rico se especializó pero él se especializó jugando al japonés esa es fácil las dos son fáciles sí o sí voy a tratar hasta que no pueda y el tatuaje es lo más viejo que aunque se pueda hacer eso es lo más cercano adiós que me toca y Gracias por ver el video.